Muy buenas, cazalobro, cazatrofeo. ¿Qué tal estáis? Soy el Sephirox, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver otros jueguecillos de East Asia Soft. Antes que nada, muchísimas gracias por facilitarnos un código para hacer posible esta guía. Hoy vamos a ver Pretty Girl 2048 Strike. Se basa en eliminar enemigos chocando con bloques de puntuación. Ahora vamos a ver el tutorial y directamente os voy a dejar con el resto del vídeo para conseguir el platino. Aproximadamente, es Starkeable. Se puede conseguir en Play 4 y en Play 5 con una única compra, como la mayoría de East Asia Soft. Aproximadamente, no lo he terminado 100% todavía cuando lo estoy grabando, pero aproximadamente 15-20 minutos. Básicamente, lo que dura el vídeo es lo que va a durar el platino, pero es un platino muy fácil. Así que, vamos a ver el tutorial. Como siempre, en esta ocasión no hay opción de dificultad. Le vamos a dar a Start y empezamos a Stage Mode. Lo único que tenemos que hacer, como siempre, es pasarnos diferentes states con diferentes personajes. Bienvenidos. Aquí te explicamos cómo jugar. Los bloques se colocan en el tablero. Perfecto. Movemos este bloque. Movamos este bloque primero. Pues eliges dónde mover. Izquierda a derecha, pues le damos a Derecha. ¿Vale? Lo hiciste. De esta forma, de aterrizar el bloque, se mueven todos los bloques a la derecha. Es decir, es el típico juego en el que, depende para dónde le des, así se moverán el resto de bloques. ¿Vale? Hay bloques enemigos dentro de los bloques. El juego se completa hasta dejar el HP, la vida del enemigo, a cero. Se puede causar daño golpeando un bloque numérico contra el bloque del enemigo. Golpeamos este bloque enemigo con un bloque numérico. Le damos a la izquierda, pum, menos 2. Ahora, por ejemplo, le daríamos para arriba, pum, menos 4. Golpea los bloques de número, como este, para dañar al enemigo. Es importante golpear los bloques de número de manera eficiente. Además, el bloque de número se convierte en un bloque de número que se suma al acertar los mismos números. Es decir, el 2 más 2, si lo chocamos, se convertiría en 4. Golpeamos los números entre sí. ¿Veis? Si le damos para abajo, pum, el 4 se convierte en 4. Y si ahora le diéramos a la izquierda, se convertiría en 8. He creado un número de bloques sumatorios. Al hacer un bloque de número más grande como este, puede causar más daño al enemigo. Además, si deslizas el bloque, el indicador de habilidad aumentará. Las habilidades están disponibles cuando el indicador de habilidad esté al máximo. Las habilidades son diferentes para cada personaje que elijas, así que pruébalas. Será obligatorio porque tenemos que hacer 4 o 5 de los personajes. Los enemigos también usarán habilidades. Son poderes problemáticos, así que ten cuidado con el indicador de habilidad del enemigo. Si el tablero está completamente lleno, perderemos. Ya no puedes deslizarte, el juego ha terminado. Este es el fin de la explicación de cómo jugar. Disfruta del juego. Pues ahora tenemos que elegir diferentes, ¿vale? Tenemos que pasarnos con los 5 personajes, los 3 primeros stage. Así que relativamente fácil. Aquí os voy a dejar ahora con el vídeo. Yo me voy a callar y os voy a dejar cómo conseguir el platino. Así que si os ha gustado, dadle a like, compartid, suscribiros que es totalmente gratis y os dejo con el vídeo. ¡A disfrutar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso es un gran gran arma de la fuerza de la fuerza de los enemigos! El que es un gran arma de los enemigos para los enemigos, es necesario que no se pueda aprender a los enemigos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!